Hola, soy Kalenji y estamos aquí otra vez en Dark Souls 2 Vamos a seguir capítulo 3, si no me equivoco En el último capítulo llegamos aquí Hablamos con la tía esta Creo que compramos la llave O no sé si la compramos Porque tengo 2000 almas Pero diría que sí ¿No la compramos? ¿Seguro? O lo mejor Tengo otro personaje que utilizo para Para cuando no estoy grabando Grabar no puedo estar grabando todo el día Pero jugar sí Ah, vale, que no había cerrado el menú Bueno, pues compramos la llave No me la ha vendido A ver, no sé a que ya la tenga Me estoy volviendo un poco loco Vamos a viajar Aquí está esto A ver si lo podemos abrir Ah, pues sí Ya tenía Pues nada, pues perfecto Sigo teniendo 2000 2000 2000 Lo único que para que A suerte de efecto Abrir la puerta Y que el tío tonto esté Tengo que salirme O sea, viajar a un sitio Y luego volver Y ahora al volver Estará abierta Pues aprovecharé para comprarme Alguna arma Viajar A Mahula A Mahula A ver qué vende Primera, vamos a subir un nivel Quiero subir de nivel Hola Ahora sí Subir de nivel Subir de nivel Cuesta 900 Que lo pone aquí Justo debajo del 2000 Y puedo subir un atributo Por cada nivel que suba Como lo que más tengo destreza Es porque el personaje este Se basa en destreza Vamos A subir Un nivel Me gastaré 900 Y me quedaré con un 100 Perfecto Me sube un poquito Un poquito la vida Un poquito el ataque A poco nada del otro mundo Muy bien Pues ya hemos subido Soy level 13 Ahora el tío está abierto Aquí creo que había un arco Arco cortocogido Muy bien Yo, que me vendas Comprar objetos Un estoque Es una letra B En agilidad Que es lo que yo gasto Así que en teoría Bastante bueno para mi clase Vamos a comprar el estoque Ahora me he quedado ya sin alma Pero bueno, no pasa nada A ver cómo se equipa esto En alma principal Me equipo el estoque Y en la secundaria Creo que la cimitarra Es lo mejor que hay Y la cimitarra Me voy a poner de principal También el arco Y así puedo ir cambiando ¿Veis? Así tengo el arco Y ahora tengo las dos espadas Muy bien Vamos a avanzar Por donde íbamos Era aquí Y veis aquí abajo Que salen dos 17 dos hogueras Estábamos en la segunda Me ahogo un poquillo Necesitaría encontrar Necesitaría encontrar Ya lo diré Flechas Porque si no tengo flechas Me sirve de poco El arco Ven, venga, ven Acércate Toma Lo que no me gusta del estoque Es que es un ataque muy directo Es muy directo Y no Entonces solo afecta A justo lo que tengas delante No te sirve No te sirve para pegar A bichos que tenga cerca Y aquí como sube No puedo subir El bicho se llama visto Normalmente el sable Lo blandías así Para los lados Y podías golpear A varios enemigos a la vez Con el estoque Es más complicado Pero eso sí A unitarjet No fallas en la vida Tiene un alcance Bastante largo Así que me mantengo A las distancias Y la verdad es que No pega nada mal Casi, guapo Toma ¿Ves? Le doy desde Cristo Muy bien Tendría que hacer Lo de las bombas De este tío Joder Qué bien vale esto Es una gozada Toma, me la comí Yo solito Tírala Es que El personaje O sea Aunque yo esté aquí El personaje no la acierta siempre ¿Sabes? Ahora Debe haber funcionado No Tío Rompe esto Rompe esto Por favor Por el amor de Dios Hazlo ya Ahora Y así Tengo aquí Esto Y no tengo que dar Toda la vuelta Esto me lo dijo El otro día El señor Val Muchas gracias Señor Val ¿Ves? Ya está Vale, le haría un poquillo Porque me sentan la hoguera Con lo cual los muñequitos Han reaparecido Sí, hombre Venga ya, hombre Puto escudo Pero es imposible Matarlo ¿O qué? Puto escudo Me cago en su puta madre ¿Cómo era? Así Con eso le levanto la defensa Solo hace falta conseguir acertarlo Está esperando a que yo falle Vale, ya he recuperado lo mío Venga, ven aquí Valiente Que eres un valiente A tu puta casa A ver Eso lo vamos a dejar vivo ¿Veis? La barra de vida Que cada vez es más pequeña A ver si con el estoque Lo mato más rápido ¡Toma! Me ha quitado la mitad De la vida ¡Toma! Me ha matado la bomba ¡Venga! ¡Hombre ya! Esto es Dark Souls Chicos Esta puta mierda Es el pan de cada día En esta puta mierda De videojuego ¡Joder! O sea, las bombas no dan nunca Pero esa tenía que dar en su sitio Esa tenía que hacer blanco No tengo flechas ¿En serio? No, eh No tengo flechas Tengo puñales Lanzarlo al enemigo Para infligir daño Puto móvil Silencio de WhatsApp Muy bien Lo hemos conseguido pasar Me quedo en el sitio Y no pasa nada No me dan las bombas Está cerrado Correcto A tu casa Aquí había otro Que se levantaba ¿Puede ser? Sí A tu casa Vamos a recoger el objeto este A la barda Y alma Coño Coño ¿Y este? Que me tira Casi me tira ¿De dónde ha salido este tío? ¿Hola? ¿De dónde cojones ha salido este tío? Por detrás La próxima vez tendría que leer los mensajes Mirar mi vida Mirar mi vida Estoy vivo De milagro No se sabe ni por qué estoy vivo Me cago en la puta Casi me tiro A gilipollas A ver ¿Qué hiciste guapo? ¿Dónde quería saltar? Muy bien Eres el más listo de tu clase La puerta Flecha de fuego Pero si cojo solo una Me sirve más bien de poco Abro esta puerta Que me lleva Ah, vale Aquí está la escalera para subir Pues voy a subir Voy a subir Voy a descansar Y ahora no tengo que volver a hacer todo el viaje Sino que ya estoy aquí al lado Correcto Muy correcto todo Abajo, chicos Bueno, me ha visto Era el lavardeo ese Pero no pasa nada Venga, ven Te estoy esperando Venga, chicos Ven aquí Venga, valiente Muy bien Muy, muy bien Que pone aquí Mensaje Por cierto Detrás Pues vale Piso Ah, vale Y bajo Correcto Aquí ya no he estado nunca Ni con esta partida Ni con la que empecé el otro día Más abajo ¿Qué hay? Un abismo Muy bien ¿No hay nada por aquí? No Hola Hola, ¿qué tal? Me ha vuelto cerrado Estoy en la gruta aquí del infierno Esto tiene pinta de ser un boss ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones eres, chico? Eres súper feo No te lo habían dicho nunca Sí, claro ¿Qué dices? Que me ha quitado Toda la vida Sí, ya lo he visto ¡Tírate! Hay que marcarlo Para atacar Y desmarcarlo Para poder correr Me voy a cambiar Me voy a poner las gemas Por si acaso No me he curado ¡Claro! De toda la vida ¿Cuándo gemas ya que gasto? Bueno, no me curo Casi nada con las gemas ¡Claro que sí! ¿Cómo cojones le pego al bicho a este? ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Tu puta madre! ¡Joder! Con el puto boss Ahora tengo allí Todas las gemas allí O sea, que tengo que cogerlas Sí o sí Pero si las cojo Tengo que entrar O se quedarán en la puerta No tengo ni idea No tengo ni idea De cómo funcionan Creo que no hay que ser avaricioso A la hora de dar más o menos golpes Y ir esquivando más A menudo Claro Pero las gemas están dentro Las gemas Las armas Unas gemas Son las gemas Venga, venga, ahí le estoy dando una paliza. Claro que sí. Vale, ya le he quitado media mano. ¡Joder! ¡De puta madre! Y me voy a quedar sin gemas de vida, así que no voy a poder hacer nada. ¡Joder! Esta vende gemas de vida, creo. Claro, sí que vende, pero no tengo... No tengo gemas con que comprarlas. No tengo almas. Vamos, otro tercer intento. Hay veces como que se queda muy quieto y puedo darle muchos golpes y hay veces que se mueve más que, no sé, la compresa con una coja. ¿Un cojones? ¿Estoy pensando en gastar una efigia humana de esas para recuperar la vida que me falta y así intentar aguantar algún golpe más? Que no sé. No sé qué hacer. Creo que vamos a gastar uno. Inventario. Tengo solo tres. Anula el estado de hueco. Usar. Humanidad restablecida. Ah, vale, pero no me curo. Bueno, pues vamos otra vez a la hoguera. Está aquí al lado. Ahora es cuando me caigo y pierdo la humanidad así de gratis. Mirad lo que guapo soy. Joder, qué guapo que soy. Vale, vamos a curarnos del toro. Tampoco es que haya recuperado mucho y el bicho quita una barbaridad. Así que no sé yo si sirve de mucho. A lo mejor he hecho una gran tontería. No sé, no sé. Este juego, tío, es que me saca de quince a veces. Voy a aprovechar. He hecho un trago. Coca-Cola fresquita. ¡No, no, no! Ah, vale, digo, joder, me va a pegar o algo. Digo, lo que me falta, ¿sabes? Invocar esta sombra. Invocar a alguien que me ayude. Vamos a probarlo. El conjuro ha fracasado. No, 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 he de pasarme lo yo solito, cojones. Eso es para invocar a alguien y que venga a ayudarte. Primero de todo, recoger lo mío. Correcto. Hola, ¿por qué se ha caído? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que he esquivado eso de milagro. Y eso también. Ahí, digo, joder, estaba tentando ya la suerte. Digo, joder, parece que ahí no me da. Vale, ahora saca el garrote este. ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Qué rango tiene! Rango infinito, ¿no? ¡Joder! Me voy curando, me voy curando. No me quedan casi gemas, pero bueno. ¡Venga, dale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Victoria conseguida! ¡Victoria conseguida! Alma del último gigante, llave del soldado. No sé a dónde me lleva la llave. Ni sé para qué coño sirve el otro que he cogido, que ya ni me acuerdo de lo que era. Pero me lo he cargado. ¡Primer boss! ¡Primer boss a tu puta casa! ¡Joder! Me están inflando a WhatsApp. Me cago en vuestra puta madre. No sirve nada. Tampoco. Tampoco. No me quedan gemas. Pero bueno, ¿qué he cogido? He cogido, consigue armas infinitas. O quizás... ¿Qué coño es esto? Ni puta idea. Destierro los o volverán... Pues esto es por si te invaden. Estos son granadas. Aumento temporal de velocidad de recuperación de energía. Restablece todos los PS y cura efectos de estado. No me acuerdo ni de lo que he pillado. Pero bueno, ya está, tíos. Que me he pasado el primer boss. Roca. ¿En serio? Roca. Joder, mensaje súper útil. Digo, a ver si la llave era de aquí. Pero parece ser que no. Bueno, pues al menos no he tirado la edificio humana esa. Y vuelvo a ser humano otra vez. Siempre está bien ser humano. Creo yo, vamos. Mi opinión. Voy a matar... A estos. A ver si la puerta esta de aquí... ¿No hay una puerta por aquí? Era este, o era este que se levantaba. Hola. Hola. Has usado llave de soldado. O sea que es por aquí. Es por aquí. Ahora que ya lo sé, voy a ir a... Otra vez a grabar. Bueno, a grabar, a curarme. Bomba incendiaria. No soy mucho de usar bomba. Pero vale. Y podremos avanzar por allí. Muy bien, muy bien. Tengo 12 Ks. Así que voy a... Voy a comprar alguna gema. Voy a comprar dos. No sé tampoco muy bien para qué. Pero voy a comprar dos. Estos son hechizos. Que no puedo usarlo. Porque me salen rojo, ¿veis? ¿Esto qué es? Activa el mecanismo de parros. Farros o algo así. Y armas no tiene nada. Perfecto. Pues nada. Vamos a grabar. Bueno, vamos a grabar. Vamos a descansar. Vamos a ir a subir de nivel. Ahora sí. Podemos aprovechar y subir de nivel. Varias cosillas. Ahora que aprovecho y tengo 12 Ks. Sí, sí. Cada vez que miro para allí es que me está... El móvil está... Parece una discoteca. ¿Sabes? Cada vez que me dan un WhatsApp o lo que sea, brilla y parece una discoteca. Mejorar frasco de... No tengo para mejorar. Correcto. Pues vamos a subir de nivel. Chiquilla. Vamos a subir esto al 20. Coño, sí que basta, ¿no? O sea, 900. Ahora ya son 1.000. Me quedaré con 9.000. Vamos a subir la fuerza un poquito. Vamos a subir la vitalidad. Esto es la vitalidad. Aumenta... Atributo que determina los peces. Sí, la vitalidad. Lo subo dos veces. La energía total. El equipo máximo. Inteligencia me da igual. Número de hechizos también. El equipo máximo. Y esto es... Atributo que determina la energía. Que es la barra verde. Es de lo que siempre me quejo. Así que le pongo dos puntitos también. Y uno más a la destreza. O sea, ahí he subido a nivel 22 de 13, ¿sabes? He subido puntos a mansalva. Pues nada. Ya está. Vamos a grabar. Bueno, yo digo grabar. Pero es sentarme aquí. Que en verdad los juegos se graban siempre. O sea, no puedes... Si yo hago Alt-F4 rápido y vuelvo a entrar. Me quedaré justo donde haya hecho el Alt-F4. Y no sirve de mucho. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hemos matado al primer bicho. Y nada. Ha sido un vídeo completito. Así que nada más. Abajo están, como siempre, el Twitter, el Facebook y estas cosas. Si le dais un like o compartís el vídeo, me hacéis un favor. Así que muchas gracias. Y nada más. Nos vemos mañana. Adiós.